Muy buenas, estás en Gaby Tutos, vamos a ver en este vídeo muy al grano cómo funciona la tarjeta de crédito Inc. Business Cash, la tarjeta de crédito de Chase. En este caso te permite ganar 750 dólares en reembolso de efectivo, te da 350 dólares cuando gastas los primeros 3.000 desde los primeros 3 meses desde que te diste alta y luego también con 300 dólares adicionales cuando gastas los primeros 6.000 durante los primeros 6 meses después de darte de alta en esa tarjeta. Esto por un lado es un bono, pero luego no solo eso sino que de forma recurrente tienes por un lado ese 5% de reembolso en efectivo de los primeros 25.000 dólares gastados en compras de tiendas para suministros, servicios de internet, telefonía, etc. También te da un 2% de efectivo hasta los primeros 25.000 dólares gastados en gasolinera, restaurantes, etc. y un 1% de efectivo en todas las demás compras, absolutamente todas las que hagas con esa tarjeta sin límite en ningún sentido. Además hay ese 10% de bono de relación comercial que significa que en el primer año, es decir, en tu primer aniversario, en función de lo que hayas acumulado de Cashback te van a dar un 10% extra como bono. Es decir, si has acumulado por ejemplo 2.500 dólares te van a dar un bono de 250 dólares extra en el primer aniversario. Luego, obtén más poder adquisitivo. Cada 6 meses habrá una revisión para ver si pueden aumentarte la línea de crédito para tu empresa, inversiones y demás. Además también tienes un 5% de reembolso en efectivo en todos los viajes que hagas con Lyft, que al final es una especie de taxi bastante usado en Estados Unidos sobre todo. Aparte de eso, la tarjeta también incluye cobertura de viajes y compras, por lo tanto tienes por un lado extensión de responsabilidad por daños o por coalición de alquiler de automóviles, es decir, en ese aspecto vas a tener esa extensión de responsabilidad. Luego también servicio de asistencias en viajes y emergencias, si tienes algún problema fuera de casa puedes llamar, te van a responder o ayudar. Luego también tienes la opción de despacho de carretera, si tienes alguna emergencia en carretera vas a poder llamar, te van a enviar, bien sea grúa o lo que sea necesario. También tienes protección de compras, si hay algún problema de daños, robos y demás tienes protección, como ves aquí puedes reclamar hasta 10.000 dólares por reclamo y 50.000 dólares por cuenta durante los 120 días primeros desde que pasó. Además también tienes protección de garantía extendida, lo que pasa que lo que significa, perdona, que tienes más tiempo, un año adicional en compras elegibles de garantía. Además también te permite mantenerte muy al tanto de tu negocio porque tiene toda una sección, el propio banco de Chase Business, que te permite ver cuál es el crédito que tienes, si lo puedes ampliar, la información sobre el negocio, separar gastos comerciales y personales, estar con más tranquilidad, gestionar flujo de caja, etc. En cuanto a cuota anual hay prácticamente cero, no hay una cuota anual en esta tarjeta y el APR es un 0% a nivel introductorio en los 12 primeros meses desde la apertura de cuenta y luego va desde 18,49% al 24,49% de TAE que es variable. Entonces este sería el vídeo, espero que te haya gustado y servido, que te haya servido esta tarjeta de crédito Business Cash de Chase y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.